En las águilas hay oferta, hay un nuevo canto Un grito de canción que resuena La copa que te queda a catorce y ya está en nuestras manos La alegría azul crema se denueva América y el boricón no es igual que a finales para ver en la cabeza de acá América y la música 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 América y la música 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 Donde tanto son modelosas, destrozamos dos a calaza Soñamos la catorce por tantos años, y al fin lo hemos conseguido Con gran corazón y mucho esfuerzo, este tío nos lo hemos merecido A ver, acá llevo el camino, si no queremos que estima el pan de caca de cada caja A ver, acá llevo el camino, si no queremos que estima el pan de caca de cada caja A ver, acá llevo el camino, si no queremos que estima el pan de caca de cada caja Somos las águilas más poderosas, volamos alto sin ninguna duda Y este va alto sin ninguna duoria Somos las águilas más poderosas, volamos alto sin ninguna duda Y este va alto sin ninguna duoria Américas, Américas, y comenzadora, ahorita el muro de la caja Te guía, te arrastro, el cunda y fría, te muerda, hijos que vayas Soy un gran saludo, a tu hermano, de tu alba, no reina A ti el buzo que te ha puesto dedo, tu monos que lo veo, el tuquero, mi quiñán En las águilas, hay un nuevo canto, un grito de campeón que corres suena La alegría, el gozo y crece el reto, todos son la híos, todo ocurre nueva Música Música Y el color en la cabeza de la casa Amé, te llevo de casa